Hola amigos de youtube vamos a seguir con Angry Birds canon 4 eso no se parece diferente la traté de buscar pero eso es diferente bueno, vamos a empezar Angry Birds canon 1, 2, 3 y 4 bueno vamos con el el 1 el 1 se llevó un huevo bueno, vamos con los difíciles wow no oh, eso pasa gracias no que, no a ver, que otro ahí este ah eso es difícil no no no, no 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 el que jala bueno ya me rindo este nivel bueno, gracias por ver este video suscríbase y bye